Yeah, yeah, es el exo de Juan con el rare, a huevo, este pedo, está con madre Está prendido, a huevo me, la fiesta te puso chido, se puso con madre Todavía no ha amanecido, todavía no, solo veo que me río, que me río Está prendido, está prendido me, la fiesta te puso chido, se puso con madre Todavía no ha amanecido, todavía no, solo veo que me río Que me río, ya no le pienses que nada a ti te cuesta Y que por tu mente pase de que quieres seguir fiesta, sin dar molesta Pero ando chido, fumando y tomando y todavía no ha amanecido Está prendido, dijo el exoé, que no se acabe, que esto dure y pues sobres Y no te asombres, que no hace daño, hay que seguir la fiesta a mí ninguna vez al año Ya no me engaño, pues soy el mismo, el que prende la fiesta y el que pone el ritmo Y sigo dando más, ya el relax, y esto no se acaba, yo creo que va a durar Que va a durar, que va a durar Está prendido, está prendido me, la fiesta te puso chido, se puso con madre Todavía no ha amanecido, todavía no, solo veo que me río, que me río Está prendido, está prendido me, la fiesta te puso chido, se puso con madre Todavía no ha amanecido, todavía no, solo veo que me río, que me río Pásame el micro, quiero cantar, ya no resisto Levanté la mano, el güey que hace pagar el pisto Listo estoy, pero para cualquier cosa Yo con la de azul, rara y yo con la de rosa Con cualquier cosa me siento prendido Esto va empezando, todavía no me han nacido Y sigo haciendo ruido pa' que la banda se prenda Hacer rap con estilo, pa' que la envidiosa prenda Y comprenda que estamos de fiesta Y si la cagas con batería, tú ya no amanezcas Una siesta, solamente una canción Y estos dos cabrones sonando en el micrófono Que seguimos en homa, ya que eso es muy cierto Y hacemos que se moja hasta el mismísimo desierto Y él sigue despierto, dígame son las tres Y se anda curando como el Eugenio de Reyes Está prendido, está prendido, la mitad se puso chido Se puso con mano, todavía no ha amanecido Es de piano, solo veo que me río, que me río Está prendido, está prendido, la mitad se puso chido Se puso con mano, todavía no ha amanecido Todavía no, solo veo que me río, que me río Yeah, 2014 Es el exo de Juan con el rare Mi canalío, ché, madre con madre De realidad, buena, de simple Descobedo, las reproducciones Hasta Guadalupe, 1713 ¿Quién diría? Bye bye